¡SALUDOS! ¡MUY BUENAS! ¡Aquí Diem Metal en otro capítulo más del Modo Universo W2K15! Estamos en SmackDown, vamos rumbo a SummerSlam y para empezar tenemos un combate individual, Dean Ambrose contra Bad News Barrett. Bad News Barrett que tiene de manager a Bray Wyatt, sorprendente esa decisión, pero bueno, parece que Bray Wyatt quiere buscar aliados y tenemos un Dean Ambrose contra Bad News Barrett que en principio va a ser una lucha supongo que para el ranking por el título de los Estados Unidos, que ambos dos están ahí como aspirantes, el título que todavía tiene Daniel Ryan y voy a jugar con Bad News Barrett, lo normal hubiera sido jugar con Dean Ambrose, pero para variar un poquito, además el hecho de tener a Bray Wyatt como manager me interesa saber qué puede traer, si puede que tenga una alianza o quién sabe, igual en un futuro incluso tener un tag team, ¿no? Bray Wyatt contra Bad News Barrett sería un tanto extraño, pero bueno, oye, Modo Universo ya sabéis, aquí puede pasar cualquier cosa. Bueno, este ya veo que al final lo acaba ganando Bad News Barrett, bueno, ganando, casi casi me ha quitado me ha quitado Dean Ambrose más vida, es que otra cosa. Dean Ambrose que luchó por el título de los... la verdad es que, bueno, tuvo un pay per view un money in the bank bastante ajetreado, tuvo su combate por el título de los Estados Unidos contra Daniel Ryan, que perdió, si no lo habéis visto, pues os recomiendo que le echéis un vistazo a ese capítulo y luego acto seguido luchó por... bueno, acto seguido, tuvo un combatillo ahí de por medio de descanso pero luego luchó por el maletín y no consiguió hacerse con él. Así que creo que fue de los pocos que no... que no se levantó ahí en... o que no se alzó en la escalera para buscar ese maletín. Estuvo entretenido en... en otros piques que tenía. Y vamos a ver si conseguimos una victoria, a ver si me echa... échame un cable échame un cable, Rey, Wyatt, pero no huyas. Eso es, ayúdame. Y, bueno, no lo ha conseguido enganchar. Vale, puñetazo ahora. Me escaqueo un poco, bueno, Dean Ambrose mete al Rey, a Rey, a Wyatt. Yo voy a entrar también. Y Dean Ambrose ha vuelto loco, ha empezado a correr a lo loco. Aprovechamos. Llavecita. Golpe a la cabeza, que no se deja Dean Ambrose. Se escaquea bien. Dean Ambrose, ahora que me fijo con la ropa de The Shield, creo, ¿no? Sí, bueno, tenía puesto que... Tengo que mirar eso, tengo que cambiarlo. Porque sí me bajé una ropa alternativa con su... Una camiseta y demás, y creo que el logotipo. Pero bueno, va, no pasa nada. Vamos a ver. Si tengo malas noticias para Dean Ambrose, de momento no son ni buenas ni malas. El combate igualado, buen puñetazo ahora al estómago. La verdad es que me gusta mucho el estilo de Van Dius Barrett, así como lucha muy callejera. Que junto al tipo de lucha que tiene Dean Ambrose también, que es así con su personaje de loco y demás, puede ser más extremo. La verdad es que son dos que podían darnos unas luchas muy, muy buenas. Hace tiempo que no veo en la W luchas en el parking y cosas así. Yo creo que entre estos dos podrían romper varios coches, varias lunas. Utilizar papeleras y cosas de esas. Bueno, ya tengo movimiento personal, a ver si consigo aplicarlo. Dean Ambrose también tiene movimiento personal, voy a salirme. Si no, igual se lo ejecuto fuera del ring, por si acaso, para asegurar. Vale, ahí estamos. Voy a descansar, voy a entrar al ring. Voy a hablar con mi manager, a ver si puedo... Bueno, Bray Wyatt vigilando. Se lo goza, dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Y bueno, se ha quedado atascado con el poste. Entra Dean Ambrose, bueno, se sube al esquinero. Voy a ver si consigo golpearle. Ahí estamos. Vamos a intentar un superplex desde la tercera cuerda. Creo que es de las pocas veces que me va a salir. Ahí está, desde la tercera cuerda superplex. Y espectacular. Bueno, Dean Ambrose ya con muchos problemas. Vamos a ver si Vandius Barrett se recupera. Remate cargado buscando ese puñetazo, codazo. Vamos a ver lo que hay. Bueno, me lo ha quitado. Me ha quitado Dean Ambrose el remate. Y ahora esto se complica, se complica mucho. Ahí está, remate de Dean Ambrose. Buscando la cuenta. Bueno, ha entrado Bray Wyatt. Estoy tocando con el brazo las cuerdas. Vamos a ver si el árbitro no... Bueno, el árbitro llama la atención a Bray Wyatt. Primer aviso. Esto puede ser un problema ya que puede hacer que lo expulse. Esperemos que no. Vamos a hacer un ataque desde arriba. Bueno, muy cansado Vandius Barrett. Voy a esperar a que se levante. Ahí está. Ahora me lanzo. Bueno, buen machetazo. Doble... ¿Cómo se llama? Doble Axe... No sé. No me sé muy bien los nombres de los movimientos. Pero todavía Dean Ambrose tiene movimiento personal, ¿eh? Todavía está complicado el combate. No puedo cantar victoria. Y ahora me lanza afuera. Bueno, estoy con la cabeza en rojo ya. Y con ese movimiento personal de Dean Ambrose, un remate que ya me he comido. Tengo que estar muy atento. Tengo que estar muy al loro. Bueno, suplex fuera del ring. Dios. Cuerpo en amarillo. Pues si antes lo tenía difícil, ahora lo tengo mucho más complicado. Ahora ese codazo a la altura del pecho. El árbitro con la cuenta hasta cuatro. Vamos a ver si me deja tranquilo. No consigo hacerle un reversal, ¿eh? Bueno, pues remate. Remate para Dean Ambrose que se mete al ring. Voy a ver si Van Dius Barra se levanta. Es para ir a la chaval. Vamos a ver. Vale, ahí está. Estamos de pie. Vamos por nueve ya. Entramos justitos. Entramos justitos al ring. Reversal por parte de Dean Ambrose. Como haga remate cargado. Ahí está. Remate cargado por parte de Dean Ambrose. Y consigo quitárselo. Muy bien. Muy bien. Muevito personal. Y voy a buscar la cuenta ya directamente. Tengo remate cargado, pero... Uno, dos... Vale, victoria para Van Dius Barrett. No me ha hecho mucha falta la ayuda del... Del manager. La ayuda de... De Ray Wyatt. Que ahí está... Felicitándome. Algo raro le pasa en la cara a Van Dius Barrett. Da un poco de miedo. No es la primera vez que me pasa. Me ha pasado alguna que otra vez. Asusta, asusta un poco. Se le ha quedado una cara un poco extraña. Seguramente algún golpe mal encajado o algo. Muy bien. Vamos con el siguiente combate. El siguiente combate es un... Tag Team del... Los tag que más me habéis... Dicho para meterles en un combate. Entonces este va a ser un combate... Aspirante número uno. Demis y Demi Insando. Contra Tyson Kidd y Cesaro. Y como ya os dije. En este mismo SmackDown. Voy a hacer un título... Voy a hacer un combate. Por el título por parejas. Y uno de los aspirantes va a ser... Uno de estos dos. Uno de estos dos tag team. Entonces para ello... Voy a hacer una cosilla que ya hice en el... Pay per view. Money in the Bank. Y es que no voy a jugar con nadie. Voy a dejar que se peguen entre ellos. Y quien salga ganador... Inmediatamente después. Le voy a comenzar combate ya. Inmediatamente después voy a... Bueno, tendré que editar... La siguiente lucha que haya. Y pongo ese... Ese combate por el título. De momento... Demis y Cesaro en el... En el ring. Demis Sandu que agarra a Cesaro. Ayudando a su... No sé si llamarlo maestro o no. Pero bueno. Al líder que es Demis. Y Cesaro ahora con fuerza. Golpe. No veo la vida. Es una de las cosas que más rabia me da. Y cuando no juegas con... Con nadie no consigo... No salen las barras de vida y demás. Así que nada. Habrá que confiar un poquito. O ir viendo cómo van andando. Si se van agarrando de la cabeza o del cuerpo. O van andando más... Bueno, Cesaro ha hecho una cosa un tanto extraña ahí. Demis consigue levantarle. Piso con la cabeza. Y va a buscar el cambio parece. Ahí está. Tag. Entra Demis Sandu. Cesaro parece que quiere continuar la lucha. Y no, no. Va a pedir el cambio a Tyson Kit. Tengo que mirar también si hay ropas alternativas para Cesaro y Tyson Kit. Para que estén un poquito más... Acordes las ropas a lo que es un tag team. Podría estar aquí Natalia, por ejemplo, de manager, la verdad. No me he dado cuenta. Bueno, este combate lo ha hecho la propia consola, ¿eh? No creáis que lo he editado yo. Y me ha molado tanto la idea. Y como realmente son los dos tags que más me habéis... Dicho que... Que juegue o que sean los retadores para ese título por parejas. Pues bueno, he decidido... He decidido mantenerlo. He decidido hacer este combate por... Por ser el tag aspirante número uno. Están The New Day también. Ya los he incluido. También están por ahí. A los usos los volveré a juntar, ¿vale? No os preocupéis. Ya he visto que... No ha sentado muy bien a... A mis suscriptores. El hecho de que... Haya causado... Un pequeño pique entre los hermanos. Entre G y Jimmy Uso. Así que no os preocupéis. Los volveré a... A rejuntar. Pero bueno, de momento vamos a darles un poquito de... Protagonismo a estos. Vamos a ver si había... No. No va a haber llave... Llave de tag. Y bueno, en principio... El combate entre Demis Sandov y Tyson Kidd... Lo veo igual a Dillo. Quizá tiene un... Cogido un poco más la delantera Tyson Kidd. Que hace el cambio ahora con César. Vamos a ver si Demis Sandov... No. Demis Sandov decide continuar también. Y ahora, bueno... Buen reversal por parte de Sandov... Misdow... Como preferáis llamarlo. Aunque en la W tiene pinta de que enseguida va a haber un... Una ruptura entre Demis y Demis Sandov. Ha aprovechado Demis ahí para golpear a César en la nuca. Un puñetazo. Traicionero. Otro reversal por parte de Demis Sandov. Vamos a ver. Bueno, parece que César está dominando. Demis Sandov debe estar... Ya bastante... Dolorido. Piso atones ahora. Y otra llave. Bueno, problemas. Problemas para Misdow. Y Tyson Kidd que... O sea, perdón. César que ha tenido su tiempo para descansar. Se le ve muy bien. Ha entrado Demis ahora. Bueno. ¿Cómo consigue levantar a César? Mantenerle unos segundos ahí arriba y lanzarle contra la lona. Piso a tono. La tira de la cabeza. La verdad es que... En este tag claramente el líder es Demis. No tanto César o y Tyson Kidd. Igual César o sí puede ser... El líder, digamos. O quien... El luchador más fuerte. Tyson Kidd el más débil. Pero bueno, la verdad es que Tyson Kidd tiene un overal... Bueno. Elevado. No está entre los mejores luchadores del juego, obviamente. Pero no sé. No sé. Entre Demis, Sandow y Tyson Kidd. Yo creo que Tyson Kidd tiene... Tiene mejores... Habilidades. Mejores cualidades. Tiene un overal más alto. Tendría que comprobarlo. Ahora tengo que... Vamos a ver si hay una llave tag. No. César o se defiende bien. Demis le vuelve a colocar. Ya. Ahí está. Llave tag entre Demis y Demis Sandow. Agarra la cabeza. Y vaya patada. A la frente de César. Buen golpe. A ver si César consigue hacer el... El tag. De momento. Llavecita Demis Sandow. Vamos a ver si busca el cambio o no. Tyson Kidd tiene que estar bastante descansado. Encima, cuando ha entrado a combatir no... No ha tenido muchos problemas. Bueno, y busca la cuenta de tres. De momento Demis y... Y Tyson Kidd se han quedado mirando. Parece que... Veían que esa cuenta no iba más. Y... Vale, estoy de vuelta a una encuesta. En qué momento me llaman para hacerme una encuesta de salud. Pero si yo estoy estupendamente. A mí que me estáis contando. Pero bueno, lo siento. Lo siento por este corte. Son las cosas del directo. Ya sabéis cómo funciona esto. Y nada, bueno, seguimos. Seguimos aquí... Fuertemente. Vamos a... Por donde íbamos ya. Me ha descolocado completamente esta llamada. Cuatro preguntas para... Para una encuesta sobre la salud en mi... En mi... En mi zona. Bueno. Cesaro, como se ha lanzado. Ha caído bastante mal, la verdad. Demis aprovecha para... Para atacar. Le dejan el esquinero. Le ha dejado perfecto ahí a Damien Sandow. Para esos golpes de hombro a la altura del pecho. Decía que cómo se ha lanzado. Cesaro. Ha caído... Ha caído mal. No le ha golpeado de lleno. Le ha dado un poco en la... En la pierna. Pero bueno. Ha contado. La verdad es que le ha derribado. Y con eso ha sido suficiente. Pero Demis como ha entrado ahí rápido. Muy bien. Demis que está pidiendo el cambio. Bueno. Movimiento personal de Damien Sandow. Mucho cuidado. Que aquí se avecina... Se avecina un remate. Lo que pasa es que Tyson Keith está bastante bien. La verdad. Ahora Demis aprovecha para golpear a... A Tyson Keith. Bueno. Se han chocado. Se han chocado Demis y Cesaro. Atención. Que se están... Se están molestando mutuamente. Ahora Cesaro ha conseguido liberarse un poquito. Y aprovecha para golpear. Y qué va a hacer. Qué va a hacer Cesaro. Qué va a hacer Cesaro. Qué va a hacer Cesaro. Desde esta segunda cuerda. Va a hacer un suplex. Ahí está. Espectacular. Sí señor. Creo que está siendo un combate más emocionante que los que juego yo. Incluso. Y bueno. Demis no ha conseguido salirse. Nada. Ni... Ni con uno siquiera. Vamos. Uh. Uh. Pues muy emocionante. Remate cargado. Vamos a ver. Bueno. La verdad es que Tyson Keith está... Está muy bien. Ha conseguido quitárselo Cesaro. Vamos a ver qué nos depara este combate. Que está muy, muy, muy emocionante. Ahora ya busca el cambio. Va a entrar Demis después de fallar ese remate. Merecido descanso. Y... Cesaro intenta levantarse. No va a haber cambio. La verdad es que Tyson Keith está muy... Está muy fresco. Vamos a ver. Cuenta de tres. Que no va a llegar. Prácticamente lo tenía al lado. Y Demis Sandov se queda... Hacía que iba a atacar a Tyson Keith. En el momento que consiga entrar Tyson Keith. Posiblemente la lucha de... De un cambio radical. Bueno, Demis buscando el remate. Ahí está. Remate aplicado. La verdad es que está Cesaro sufriendo muchísimo. Vamos a ver si Demis Sandov... No, consigue evitar ese corte. Ahora golpea a Tyson Keith. Le vuelve a aplicar otra llave. Vamos a ver si Demis aprovecha el momento. Sí, es verdad que han mejorado mucho los combates Tag. Se nota, se nota muchísimo. Bueno, se Cesaro consigue contra atacar. Bueno, decía que Tyson Keith... Bueno, llave de rendición. Vamos a ver, vamos a ver. Tyson Keith fuera. La Demis no se rinde. Demis Sandov tampoco ha entrado. O sea, sabía que lo veía bien. Está muy emocionante este combate Tag. La verdad es que... Son dos grandes Tag Team. Y ahora paquetito de Demis. Atención porque Demis Sandov engancha a Tyson Keith. Que consigue derribarlo. Y que ha pasado dos. Solo ha llegado a la cuenta de dos. Y eso que Cesaro tiene que estar bastante destrozado. Después de comerse ese momento personal de Demis Sandov. Ese finisher de Demis. Y ese es otro momento personal de Demis. Sangrando Cesaro. Vamos a ver. Entra Demis Sandov. Yo creo que ya va a ser la cuenta de tres. Dos. Tyson Keith ni aparece. Estará ahí. Sí, mira. Demis Sandov le señala. Como que ni te has atrevido a entrar, eh. Ahí está. Pues victoria para Demis Sandov y Demis. Que van a ser los aspirantes al título por parejas. Merecido. La verdad es que han actuado muy bien. Cesaro tenía que haber buscado un cambio. Y voy a aprovechar para salir, edito, el combate. Y aquí lo tenemos. Tag Team Championship. Un Elimination Tag. Que nunca había jugado en Elimination Tag. Así que me ha apetecido. Así que me ha apetecido. Y ahí lo tenemos. Goldust y Stardust contra Demis y Demis Sandov. Voy a jugar con Demis y Demis Sandov. A ver, a ver qué tal nos sale. Este tipo de lucha que ya os digo, nunca había jugado en Elimination Tag, creo. Eh, creo que no. Había jugado en 3 contra 3. Pero en 2 contra 2 nunca lo había hecho. Así que, bueno, en cuanto lo he visto mientras estaba editando el combate. Pues me ha apetecido, me ha apetecido ponerlo. Y a ver, a ver, a ver qué tal se nos da. De momento Stardust me está destrozando completamente. Si consigo levantarme. Dios, creo que voy a entrar con... Voy a echar un cable. Voy a echar un cable a Demis. Y nada. Madre mía, Stardust anda fuerte, eh. Uf, que quiero ayudarte, hombre. Vale, ahora. Aprovechando que está en el suelo. Bueno, el árbitro empieza a contar. Demis Sandov se sale. Perfecto. Stardust... La verdad es que antes no me gustaba mucho que ese... Ese color que tenía en la cara amarillo tirando a Verdoso. Pero he visto... La WWE últimamente. La vez que se va cambiando de colores. Y el último color que le he visto era precisamente la cara pintada de verde. Bastante bizarro. Pues miren, me ha gustado. Casi que... Así se queda. Luego la ropa si la tienen en amarillo y en negro como Goldust. Bueno, cambio. Entra el propio Goldust ahora. En esa ropa también... Como podéis ver, actualizada. Bueno, de momento me he citado. Mucha guerra. A ver, ahora. Buen reversal por parte de Demis. Así consigo desquitarme un poco. Y si no, voy a tener que... Que pedirle ayuda a Demi en Sandov. Otro reverse por parte de Goldust. Andan fuertes, eh. Andan fuertes este tag team. La verdad es que... No han perdido el título desde que comencé este modo universo. Llevan ya unas cuantas semanas. Tendría que mirarlo en el ranking de títulos. A ver qué tal van. Pero me están dando mucha, mucha guerra. Vamos a ver. Otro reversal. Y va a buscar la cuenta. Bueno, ha entrado Demi en Sandov ya rápido. No ha hecho apenas falta. Porque era una cuenta de tres sencillitas. Bueno, Demis ya con la cabeza en rojo. Pues voy a tener muchos problemas aquí, eh. Voy a tener muchos problemas. A ver. Ahora por fin consigo derribar a Goldust. Unos cuantos puñetazos. Creo que voy a pedir el cambio rápidamente. Ipso facto. A Demi en Sandov. Que entre aquí a echarme un cable. Vale, buen reversal. Sí, señor. Empieza bien Demi en Sandov. Vamos a ver si ahora con Naya... Tampoco. Uf. Salte, salte. Vamos a aprovechar y golpear a... A Stardust. Y ahora a por Goldust. ¡Que no se deja! ¡Joder! Sabes que como me eliminen el... Aquí va a conseguir una clara ventaja. Que consiga una eliminación. Porque... Ya si... Si me eliminan a uno... Voy a entrar con Demis. Voy a echarle un cable. Vale, entra. Voy a atacar a Stardust. Ahí está. Muy bien. Voy a seguir jugando con Demis. Bueno, ya está. Ya me ha metido dentro del ring. Una llavecita por atrás. Que tampoco... Demis está... Es que destrozado. No, lo siguiente. El árbitro que le echa la bronca ahora. Venga, Demis. Salte ya antes de... Antes de liarla. Y la llave por atrás. Perfecto. Atacamos. No sé si está atacando las piernas o... Vale. Es una especie de llave de rendición. Bueno. Con un pisotón. O acompañado de un pisotón en la espalda. Ya, Demis. Vale, me mete el ring. Voy a hacer aquí un pequeño gazile. Para ganar un poco de adrenalina. Bueno, y va a entrar Stardust. Es que no hay manera, ¿eh? Uf. Salto otra vez. Con un suplex a Goldust. A ver si Stardust me deja aplicarlo. Sí. Bien. Y ahora que no me haga él una llave, claro. Vale. Pues ahora suplex para Stardust. Vale. Muy bien. Algo de ventaja. Por lo menos ahora creo que hemos conseguido. Bueno. O no. Porque está Demi en Sandow... Aquí dolorido. Demis, ¿dónde estás, tío? Échame un cable. Vale. Me lanzo contra las escaleras. Puñetazo que me como. Otro puñetazo. Ya el tercero ya no cuela. Amigo Stardust. Bien. Gol a la cabeza. Ya va por seis. El árbitro. Bueno. Me mete al ring. Y como se despiste... Pues como se despiste mucho Stardust... Vale. Ya entra. Demis, tío. Ayúdame. Estoy callado porque estoy concentrado, ¿eh? Vale. Buen puñetazo ahora. Una llave. Cambio de pensando. Venga, Demis. Salte. Salte ya. Salte ya. Que no quiero que nos descalifiquen. Venga. Supongo que si nos descalifican... No sé. Si descalifican a Demis, por ejemplo. No sé si Demis quedaría eliminado. O directamente... Quedaría como... Como victoria para Goldas y Stardust. Espero que no. Bueno, vamos a... Sobre todo vamos a evitar que me descalifiquen. Y ya... Y ya con eso no tengo problema. Bueno. Levantamos a Stardust. Vamos a ver si le podemos aplicar una llavecita. Un suplex. Bueno. Ese golpe con la cabeza también me sirve. Bueno, Stardust ya con la cabeza en rojo. Movimiento personal. Nada. No se deja. Justo se estaba levantando. Lleva un esquinero. Uf. Qué pesado. Tiene movimiento personal ya. Y me está acongojando bastante. A ver si consigo. Que no me lo ejecute. Me lo va a hacer. Me lo va a hacer. Pues nada. Tengo golpe patita a mí. Bueno, remate. Remate para Stardust. Demis, lárgate, tío. A ver si hace el cambio a Goldast. Porque ese remate que tiene no me gusta nada. Y, oh, se había enganchado el cuello. Vale. A ver si puedo hacer ya el movimiento personal aquí. Momento personal. Dios. Justo se levanta, eh. Es que... Qué rabia me da eso. Está en el suelo y cuando lo voy a aplicar el movimiento personal se levanta. Lo que también me pasa con los remates. Ya, atención. Porque Stardust tiene el remate y me está acongojando. Madre mía, lo que me está costando este combate. Vale. Que llevo contra las cuerdas. A ver, una llancita. A ver si ahora puedo... Voy a acercarle al medio del ring. Ahora estamos los dos bastante más igualados. Goldast igual está más... Bueno, remate cargado. Es verdad que se me había quitado ya el movimiento personal. Y me lo quita. A tomar por culo. Me ha quitado el remate. Y ahora un paquetito. A ver si consigo salirme. Vale. No ha hecho falta ni que cuente uno... Ni siquiera. Vamos a ver ahora. 150% tiene Stardust. Un movimiento personal. Un remate acumulado. Qué desastre. Qué mala pinta tiene esto. Pues nada. A jugar certamente con Demis. Entrar. Salte ya. Vamos a buscar la cuenta. No. Justo se ha levantado Stardust. ¿Qué más? Joca. Madre mía. Qué desastre. Qué desastre. Consigue aplicarme los Goldast. Y encima es que tiene movimiento personal y me lo va a ejecutar. No sé. No sé muy bien lo que está haciendo. Está tardando mucho. Ahí está. Era una llave normal. Por suerte. Vale. Consigo esquivar. Joder. Joder. Tío. Déjame tranquilo. Ahí está. ¿Tampoco es ese movimiento personal? Pues no sé cuál es el movimiento personal ya de Goldast. Va a ser ese. Sí. Ahí está. Consigo salirme menos mal porque Demis no había llegado para ayudarme. Tiene ese movimiento personal de Goldast. Vale. Bien. No sé si me lo iba a ejecutar. Creo que sí. Tiene... No sé si el movimiento que tiene en el esquinero Goldast es un remate de un movimiento personal. Uf. Estoy muy mal, eh. Estoy muy mal. Venga, Demis and Dove. Estoy hecho un verdadero asquito. Voy a ver si consigo el cambio o si debería tener yo también un... Para hacer hot tap, ¿no? Digo yo. No, vale. Eso tiene pinta de que es una llave normal. Ahora busca la cuenta de tres. Consigo salirme nuevamente sin mucho problema. Demis, venga, engancha a Stardust, tío, que le tienes ahí a tu lado. Vale. Llave. Venga, bien. Solo me sale tag normal. Pues tag normal haremos. Y, bueno, joder, paquetito. Vaya, romple. Vaya, 93%. A ver si consigo con Demis un movimiento personal. Madre mía, este combate está muy, 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 muy emocionante, eh. Ahora mismo tienen ellos ventaja, claramente. Goldast está... Es el que más vida tiene. Stardust... Bueno, tengo remate ya. Creo que he conseguido quitárselo, sí, al movimiento personal. Voy a entrar con Misdob. Para intentar equilibrar un poquito. Incluso voy a intentar sacarle del ring, que no lo consigo. Me saca él. Vamos a ver si le puedo hacer un remate. Voy a tener que golpear a Stardust. Vale, bien. Y ahora remate cargado. Me debería salir. Bueno, levanto. Venga, 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 venga. Stardust está ahí tirado. Powerpin. Vamos, vamos. Y le puedo eliminar. Entra Demisando. 2... 2... Sí, sí, dime que sí. 3. Eliminado. Eliminado, Goldast. Tú. Deja a mi compi tranquilo. Vale, pues bueno. El combate se ha puesto muy de cara ya. Un 2 contra 1. Movimiento personal. Tengo con Demis. Vamos a ver si puedo aplicarlo. Pero ya el combate se ha puesto muy, muy de cara. Ahí está. Movimiento personal. ¿Tiene Demis el remate en las piernas? Vamos a intentarlo. Remate. Sí, el figure... La figura 4. Bueno, básicamente esto ya es para chulear, ¿eh? No os creáis que... Bueno, piernas en naranja. La verdad es que le tenía que haber hecho un remate normal. O remate cargado, aunque sea. Voy a intentar ahora... Si me deja un paquetito, podría estar bien. Bueno, derriba a Demi en Sandow. Eso me puede suponer un problema. Bueno, se está liando. Se está liando Stardust. Va por Demi en Sandow cuando... Su verdadero rival está en el ring. Vamos a ver. Le sacamos fuera. Y llavecita. Ahí está. Perfecto. Vamos a aprovechar para chulear un poquito. Ahí está Demis gozándoselo. ¡Uf! Ahora está el respeto. Demi en Sandow dentro del ring. Yo aprovecho con... Con Demis aquí a hacer unos cuantos vaciles. Y ya entra. Ya, para, para, para. Deja de hacer el tonto. Deja de hacer el tonto. Bien. Bien. Pues salte Demi en Sandow. Voy a buscar la cuenta. A ver si cuela. Árbitro. Uno. Dos. Uy, 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 uy. Y consigue salirse Stardust. Pero bueno, ya el combate ha cogido otro color, ¿eh? Clarísimamente. Además estoy dominando. Pistón a la cabeza. Ya, ya me... Ahora mismo Demis y Demi en Sandow se lo están disfrutando bastante. Aunque por si acaso, creo que voy a intentar terminar con esto cuanto antes. Vamos a hacer una llave en la esquina. No consigo. Me lleva contra el esquinero. La verdad es que es un poco tonto porque me lleva contra el esquinero que está Demi en Sandow. Entonces a la mínima me puede ayudar. Que veo que no lo hace. Vale, bien. Ahí estamos. Vamos a jugar con Demi en Sandow. Vamos a intentar debilitarle un poquito. Ahí estamos. Más golpes a la cabeza. Bueno, ya tiene el cuerpo destrozadillo, ¿eh? Vale. Deja a mí... A la estrella de Hollywood tranquila. Voy a entrar con Demi en el ring. No nos liemos mucho. Vale, Demi en Sandow se recibe ahora. Y aprovecho aquí para descansar. Venga, Stardust. Vas a entrar. Pues entra Stardust. Ya me ha enganchado. Me ha enganchado. Y me va a llevar contra, contra, contra las cuerdas. Ah, ay, 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 ay. Un remate. Un remate de... Un movimiento personal. No sé muy bien lo que era. Más de Stardust esos de Cody Rose. Pero bueno, supongo que... Los movimientos son de Cody Rose. Cuando me hice... Bueno, cuando me hice... Cuando me descargué el personaje. Vamos a intentar debilitarle las piernas. No, se levanta. Pues nada, otra llavecita. Suplex. Sí, la verdad es que me lo estoy gozando, eh. Ahora mismo estoy en este combate de pura desventaja que tiene Stardust. Me lo estoy gozando, pero vamos. De una forma increíble. Movimiento personal ya para Demi. Voy a ver si consigo aplicarlo. Ahí está. A ver si sangra. Sangra. Vamos a buscar el... Terminar el combate con una figura 4 para que quede más chuli. A ver si me sale. Ahí está. Remate. Bueno, me lo he quitado. No sé. Como al final pierda... Me voy a reír un ratito. Porque estoy viendo que al final voy a... Voy a... Voy a estar perdiendo. Es que tiene movimiento personal y tiene remate. Me voy a callar. No voy a hablar mucho. Por el momento personal, esa patada en la cuerda le ha costado aplicarla. Vamos a evitar que aplique ya. Estaba cargando el remate. Vamos a poner... Cambiarnos ya a Demis. Bueno, Demis Sandu también tiene todo en rojo ya. Está hecho trizas, la verdad. Bueno, vamos a hacer un pequeño vuelo y después de este ataque ya buscaremos la cuenta. Que yo creo que ya es más que suficiente, ¿no? Buscando la cuenta de tres. Uno, dos... Hoy consigue salirse, no sé, al final. Espérate que al final me lo va a poner más complicado de lo que debería. No sé si buscar una llave de rendición. Creo que sí. Demis ya tiene todo el cuerpo en rojo. Vamos a subirle arriba. Vamos a buscar un superplex. Y ya después de esto... Bueno, no es un superplex. Un arm drag desde el esquinero. Pero bueno, también me sirve. Dos. Por fin. Por fin. Victoria de Demis y de Demis Sandu. Que se alzan con el título por parejas. Ahí está. Vea, combatiente. Gana un trofeo de oro encima. Este creo... Este trofeo creo que era de... Por luchar no sé cuántos tipos de lucha diferentes. Ya os había dicho que el Elimination Tag no lo había jugado nunca. Seguramente era el que me faltaba ya para completar ese logro. Ese trofeo, vea que bien. Trofeo de oro nada más y nada menos, ¿eh? Ya... Ya solo me falta el platino. Pero bueno, no suelo jugar mucho online. Pues ahí está. Nuevos campeones por parejas. ¡Oh! Me ha costado, ¿eh? Me ha costado mucho. Llevo ya un rato de grabación y todavía nos quedan tres combates. Vamos rápidamente con el siguiente a ver qué tenemos por aquí. Bueno, combate de D.Va. Las velas contra Natalia y... Naomi o Cameron. Nunca las he distinguido muy bien. Yo os digo que yo la división de D.Va no la sigo muy de cerca. Vamos a verlo ahora. Naomi, es Naomi. Vale. Cameron es la que tiene el pelo así teñido como de rubio. Bueno, pues en principio voy a jugar con las velas, ¿no? O lo intento... Voy a intentarlo con Natalia, venga. Para cambiar un poco. Vale, estamos bien. Para no jugar siempre así un poco con los favoritos. Hoy va a ser un poco un día de jugadores con Van Nuys Barrett contra Dean Ambrose. Y ahora pues con Natalia y con Naomi. A ver... Qué de para. ¡Epa! Ha fallado ese close line. Por suerte he podido engancharla. Vamos a buscar la cuenta. Bueno, y otro combate tag. Madre mía, como dure tanto como el anterior. Bueno, Bribella que consigue salirse. Ni que ni ha entrado al ring. Me imagino que sabía que... Que su compañera iba... Bueno, le ha enganchado Naomi a Bribella. Y Bribella le ha devuelto un puñetazo. Le ha tirado. Pero vamos, que la ha lanzado casi casi contra la mesa de comentaristas. Vaya locura. Y nada, otra llavecita. Aquí ya no voy a intentar la cuenta. Ya es demasiado. Bueno, Bribella ya está bastante... Bastante mal ya con el cuerpo en amarillo y la cabeza en amarillo. Me acuerdo del Raúl pasado. Que para llegar o para conseguir que Batista tuviera la cabeza y el cuerpo en amarillo. Madre mía. Le tuve que dejar la vida, pero vamos. Tuve que hacer un montonazo de golpes. Y ahora Bribella, pues enseguida se ha quedado ya en amarillo. Le mando con Natalia dominando. Voy a intentar un tag en el esquinero. Estas cosas, ¿por qué nunca me salen? O sea... O cuando intento hacer un movimiento personal en el esquinero o algo. No hay forma. No hay forma. Un momento, my god. Bueno, al final voy a llegar a movimiento personal con Natalia. Cosa que está muy bien. Vamos a ver si consigo hacerlo rápido. De momento, Reversal por parte de Nikki Bella. Vamos a ver si me deja un poco tranquilo. De momento no estoy interfiriendo nada con el tag ilegal, que es Naomi en este caso. De momento está siendo un combate limpio. Y así lo voy a dejar. Vamos, a otra. Quita... Intento... No. Iba a intentar un golpe desde el esquinero, pero... Voy a seguir golpeando aquí a la cabeza. Naomi que pedía el cambio. De momento voy a esperar un ratito. Aunque ya está Natalia al 93%. Creo que... Voy a intentar... Momento personal y remate. Ya tiene el curvo en amarillo. Vamos a ver... Un lazo... Ahí está, perfecto. Momento personal de esta muchacha. Yo que sé dónde es. Pues mira, de pie. He tenido suerte, me la ha quitado. Reversal con movimiento personal ya, que lo va a ejecutar. Ya tiene remate. Y... Vale, consigo salirme fácil. Ya creo que sí que es un buen momento para buscar el... El cambio. Remate por parte de Nikki Bella. Ahí estamos. Y... Oh, no, sale disparada. Cambio ya con Natalia a ver si consigue levantarse. Ayudándose de las cuerdas. Ahí está. Y bueno, Nikki Bella me dice... Venga, levanta. Bueno, y Nikki Bella aparece ahí de repente tumbada. Supongo que Naomi habrá tenido algo que ver. Pues ahora sí, cuando antes. Voy a buscar el cambio, porque esto ya no me está gustando nada. Natalia ya con problemas. No sé si va a hacer el cambio. Sí, ahí está. Cambio, entra en las velas. Vale, voy en reversa. Vamos a ver si consigo llevarle contra el esquinero. Y ahora la clave está en que le haga una llave. Ahí está, perfecto. Hacen el tag. Y bueno, contra el esquinero se... Ahí está. Se lo come. Madre mía. Y bueno, joder. Quería hacerle un bulldog. No me ha salido. Pero bueno, Naomi ya por lo menos está fresquita. Está con la vida en verde. Que como siga así, mucho no me va a durar. Vale, ahora que sale. Venga, a ver si puedo... ¿Qué clase de golpe ha sido ese? Es que no... No soy yo muy fan de las divas. Creo que está claro. Los movimientos más raros. Bueno, me ha quitado un montón de vida ya. Bueno, Naomi no es posiblemente una de las mejores divas del juego. Vale, ahora sí consigo aplicarle. Yo le veía que hacía una voltereta extraña. Y digo, ¿qué es eso? La patada a la espalda. Vamos a tirar de pisotones. Y bueno, otro cambio. Vamos a dejar que lo hagan. Y otro reverse al que me como. Natalia, échale un cable a Naomi. Échale un cable porque... Visto lo visto. Pero no cortes. No cortes. Inútil. Que te estaba ayudando. Ay. Ay. Pues nada, ahora no entro con Natalia. Me he picado. Me iba a ayudar Natalia a Naomi. Y coge a Naomi. Le corta la llave, pero... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Golpe a la cabeza. A ver si le dejo ya por lo menos en rojo toda la vida. Ataca las piernas. Vale, ahí está. Vamos a intentar otra llave. Nada. Bueno, buena patada ahora a la altura de la cara. Mira, ese movimiento sí me ha gustado. Golpe a las piernas. Bueno, 67%. A ver si consigue... Quieta. ¿Dónde vas? Si lo ejecuta bien. Está guay. Ahí como se lanza en plan voltereta. O sea, ha quedado chulo, pero... Cuando lo esquiva la verdad es que se lo come. Bueno, golpes de Bribella a Naomi. A ver si me deja ya. No, pisotones ahora ahí con el muslo. Y parece que va a hacer ventaja. Ahí está. Cambio entre las gemelas. Venga, Naomi. ¿Qué tienes enseguida para...? Bueno, bueno. Y eso, qué chulo ha estado. Mira, esa ha estado bien también. A ver si consigo ya. Movimiento personal. Ahí estamos. Movimiento personal de esta muchacha. No sé dónde es. Vamos a levantarla. Y de pie. Bueno, vamos a buscar un paquetito. Que no lo consigue. Otro reversal. Podría tener el hot tag aquí. Natalia se ha bajado. No sé muy bien por qué. Qué cosas más raras hacen a veces, tío. Y ahora entra el ring. Vale. ¿Qué es? Bien. Eso os ayuda. No ha hecho gran cosa. Simplemente ha cortado una llave. Pero bueno. Tag. Por parte de las... De las ahora pisotan a la cabeza. El mismo movimiento que tenían... Quienes que antes... Damien Sandow y... Y Demis. Creo que habían hecho eso también. Ah, vale. El movimiento personal de esta es el golpe con el culo, ¿no? A ver. Vamos a probar ir corriendo. Ah, estoy sin energía. Me cago en la leche. Bueno, como está grogui voy a aprovechar para descansar. Y cuanto espabile ahora. Y... Ah, no. Vale. Pues era una patada normal. Vamos a buscar la cuenta. Aunque no va a funcionar. Porque está la hermanita ahí... Bastante cerca. Bueno, que busca ahora un paquetito. No sé muy bien. ¿A cuenta de qué? Bueno, a cuenta de tres. Dios, qué chiste más malo. Y... Natalia estaba ahí jugándose. El tipo del árbitro estaba apuntando ya. Bueno, voy a ver si consigo un remate con Naomi. Lleva en medio del ring. Y qué va a hacer, qué va a hacer, qué va a hacer. Lleva de rendición. Joder, si estoy fatal. Natalia, corre, corre. Nada. Se rinde. Qué desastre. Qué desastre. Bueno, ganan las velas por rendición. Y, bueno, entran a J.L. y Tamina. A retar a las velas. No está mal. Tenemos aquí una... Buena rivalidad. Pasamos al siguiente combate. Por Dios, que sea un uno contra uno ya. Ya me he cansado un poquito de... De los tag team. Tres tag team. Joder. Pues otro tag team, tío. ¿Cuatro tag team ha habido hoy? Nada, creo que el nombre de este capítulo va a ser sencillito. Va a ser algo así como la noche de los tags. O algo así. No sé. Bueno, Daniel Ryan y Adrian Neville. Contra Ray Vaxel. Voy a jugar con Adrian Neville. Hacía tiempo que no aparecía. En este modo universal. Todavía tiene un pique pendiente con el enterrador. Algún día se lo pondré. Para los que no sepáis de lo que estoy hablando. Pues os recomiendo que veáis el primer capítulo. Ese Royal Rumble que hice. Hubo un pique muy, muy interesante entre el enterrador y Adrian Neville. Es que fue genial. A la vez que divertido. A la vez que extrañamente interesante. Bueno, Adrian Neville que le está dando guerra a Ray Vax. Ray Vax también. Supongo que hay que atacarle con velocidad. Al igual que en el capítulo pasado hice con... En el combate de Seth Rollins contra Batista. Bueno, la verdad es que cuando te engancha... Cuando te engancha empiezan los problemas. Bueno, estoy jugando con dos faces. Con Adrian Neville y Daniel Ryan. Dos buenazos. Así que no voy a interferir mucho en la lucha. No la voy a... No voy a hacer muchas trampas. Bueno, quería atacar a... A Curtis Axel. No me ha salido. Pero bueno. Una llavecita. Otra más que se ha comido Ray Vax. Madre mía, Adrian Neville. Dominando, claramente. Rob Drake. Con una llave de rendición. Tampoco me iba a hacer gran cosa aquí. Se iba a soltar rápido. Vamos a alejar a... Curtis Axel de Ray Vax. Estaba en la cara. Axel... Axel Mania. Voy a buscar. A ver si hay en creaciones de la comunidad. Algún... Alguna roba para Curtis Axel. Y ponerle ahí como Axel Mania. Como está ahora en la WWE. Bueno, esos... Bueno, moviendo personal ya. Que tengo que... Me lo acaba de quitar. Mira que bien. Y entra Ray Vax. Yo creo que es buen momento ya para hacer el... Un cambio. Y meter a Daniel Ryan. Voy a intentar hacerlo... Llevándole al esquinero. Y no. Me lo que sigo. Bueno. Puh. Vaya puñetazo. Es que es eso. Ray Vax. Batista. Mark Henry. Y todos esos... Si atacas rápidamente... Vale. Conseguirás... Conseguirás algo. Pero... Bueno, Ray Vax se me ha quedado mirando ahora. Pero como dejes que te enganche alguna... La vida te va a pegar un bajón. Y bueno. Y eso de momento estoy bastante bien. Todavía tengo un cacho en verde. Pero... Por suerte he conseguido escaquearme mucho. Ahí está. Otro Reversal. Llevo contra el esquinero. Y hacemos un tag ya... Por fin. Por fin. Ahí está. A ver si cambia un poco. No. Joder. Es el mismo de siempre. Que es el que viene... Determinado ya. Predeterminado por todos. Bueno. Vamos allá. Vamos con Daniel Ryan. Campeón de los Estados Unidos. Toma patadón. Que se acaba de comer el árbitro. Y ha hecho... Ha hecho el cambio. Así. Contra... Las cuerdas ha quedado Ray Vax. Hay un poco groggy. El árbitro también podía quedarse más tiempo. Así a tontadete. Bueno, Ray Vax que tiene combat. Pero vaya estupidez. Porque... Porque está... Es el tag ilegal ahora mismo. No entiendo muy bien esta jugada que han hecho. Pero bueno. Me ha dejado un poco a cuadros. Y nada. Ha destrozado a Curtis Axel. Voy muy, muy bien este combate. Está yendo genial. A buen reversal por parte de Curtis Axel. Me gusta mucho ese movimiento también. Parece que... Que voy a aplicar la llave correctamente. Pero... Pero no. Ah, vale. Ahora. Ahora ha hecho el comeback. Había visto una C debajo de la vida. De Ray Vax. Y me había... Había pensado que había hecho el comeback justo en el momento que había hecho el tag. Pero está visto que no. Vale. Se la ha quitado ya el comeback. Me alegro. Me alegro mucho. A ver si consigo skakearme. De los... Golpes de Ray Vax. Y consigo el movimiento personal. Acompañado del remate. Vamos a ver. Yo creo que después de esta llave. Bueno. Dale Ryan haciendo un superx a Ray Vax. Ahí es nada. Vamos a intentar. Movimiento personal. Vale. Perfecto. Pataditas. No voy a hacer nada con... Con Adrian Neville. Ya os he dicho que... Ya que estoy jugando con los faces. Voy a intentar que sea un combate tag limpio. Eso sí. Eso no quita que me pueda... Bueno. No quería hacer eso. Pero también funciona. Básicamente quería... Quería golpear a Curtis Axel. No hay manera. Y vaya golpetazo me he llevado. Se han chocado aquí las dos cabezas. Y bueno. Ray Vax. Que hace el cambio a Curtis Axel. Así que Curtis Axel se va a comer un bonito remate. Y mientras... Ray Vax está... Grugi. Yo creo que es una victoria sencilla. Tres. Ahí está. Victoria para Daniel Bryan. Ahora se mosquea Ray Vax. Pero si estabas atontado ahí en el esquinero. Pues muy bien. Victoria para Daniel Bryan y... Daniel Bryan y Adrian Neville. Ahí están los celebrándolo. Y si más vamos a por otro combate. Por Dios. Ahora sí que no sé a otro tag team. Que ya me muero. Me puede dar algo. Chon, chon, chon. Chon, chon, chon. Chon, chon, chon. Vale, un uno contra uno. Undertaker contra Bad News Barrett. Que repite. Le ha cogido gustillo. Mira, pues en... La actualización que os comentaba. Que había habido en el... En el W2K15. Que habían mejorado mucho en los combates de... De tag y demás. Pues podían haber arreglado esto. Una vez que un luchador ya... Ha tenido un combate que no se repita. Y bueno, entra John Cena. Con cara de pocos amigos. No sé qué pinta aquí Cena. Y bueno. A principios vamos a jugar con el enterrador. Que... Ya había comentado que... Bueno, el enterrador que empieza golpeando. Antes de que suene la campana. Ya había comentado que... No iba a jugar así un poco con los favoritos. Pero bueno. Este un Undertaker contra Bad News Barrett. Creo que no hay mucha... Mucha discusión, ¿no? Bueno. El enterrador que primero saca del rey a Bad News Barrett. Ahora le mete pisotones al pecho de Bad News Barrett. Es que... Y alguna vez lo he comentado también. Que si un luchador repite combate. Por lo menos que tenga la vida un poco más baja. O algo. Porque eso además podría dar lugar a rivalidades. O bueno. Rivalidades. O por lo menos hacer un combate más... Más interesante, ¿no? Imaginaros que juego con el enterrador. Y aparece en todos los combates. Y a cada combate que se celebre. Pues... Pierde un poquito más de vida. Sería todo un desafío. Eso... Estaría... Estaría muy, muy bien. Pero bueno. Me acuerdo en el... En anteriores juegos del WWE. De la WWE. Que podías elegir también... Cuando tenías el modo creación y demás. Podías elegir que un luchador empezara un combate ya. Pues por ejemplo... Pues con la cabeza en rojo, ¿no? O si ha recibido un ataque. Como puede ser... Yo que sé. Imaginaos que ha sufrido un Nank and Lock por parte de Jack Schwabers, ¿no? Pues bueno. Bueno, 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 bueno. El enterrador y John Cena. Que se encaran. Atención. Pues... Por vacilarme. Por ponerte chulo. Nadie se pone chulo delante del enterrador, amigo. Sin nada. Por muy campeón que seas. O sea, tengo un movimiento personal. Estoy muy cansado. O menos mal. Me he hecho un reversal, pero por suerte era una llave normal. Bueno, decía que en el modo creación, me acuerdo que... Imaginaos yo que sé. Que coge Jack Schwabers. Y te hace un Nank and Lock antes de que empiece tu combate. Y podías poner para que la lucha empezara. Pues con uno... El luchador que haya sufrido, por ejemplo. Pues con las piernas en rojo. Ya le costaba correr y esas cosas. Y era una ligera desventaja que también pues... Daba más emoción. Bueno, me tira un poco a lo loco. Quería probar si se lanzaba por encima de la tercera cuerda. Creo que eso es solo que un momento. Oh my god. Vamos con un bombazo. Ahí está. Y bueno, pues era algo que molaba. Y es una pena que no haya más de eso. A ver si consigo llevarle contra las cuerdas aprovechando el remate que tengo. Bueno, vaya patadón que se ha comido ahora el enterrador. No sé si Sina seguirá por ahí. Viendo el combate a lo lejos. Lleva contra el esquinero. A ver si consigo... Llevarle contra las cuerdas. No, mira. Escapar también cuando estás abajo. Fíjate, no sabía eso. Pues vale. Si tú sales yo entro. Y esto va a volver al ring. No, vale. Casualidad contra el esquinero. No le quería haber llevado. Pero bueno. Y no sé. No sé si aplicarle el remate ya. Porque mucho estoy arriesgando. Llave de rendición. Que no hay problema para soltarme. Incluso me está arrastrando contra las cuerdas. Pero me voy a soltar antes de... Antes que... Bueno, ya tiene cuerpo en rojo. Cabeza en rojo. Joder, otro revés. Salvo parte de Bad News Barrett. Me está dando más guerra de la que me esperaba. Vale. Buen puñetazo ahora por parte del encerrador. Dios. Lo voy a aplicar un remate. Ya lo siento a los aficionados de los momentos. Oh my god. Pero... Pero es que ya tiene movimiento personal también. ¿Qué hace? ¿A dónde va? Se ha salido. No sé muy bien para qué. Vale. Ahí está. Tombstone. Y va a buscar la cuenta. Oh, va a estar tocando. Va a estar tocando. Road Break. No me va a contar la cuenta. Dios. Qué rabia. Pues remate que no me ha servido de gran cosa. Bueno. Para debilitarle bastante. Eso sí. Qué rabia. Voy a intentar la cuenta aquí. Uno. Dos. No. 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 Pues... Vaya puñeta. Vaya puñeta me han hecho. Vamos a ver si después de ese DDT... Dos. Ah. Qué jodienda. O sea, toma por culo. Ya me has mosqueado. Tiene que haber mesa de comentaristas en español también. Que es la que más sufre siempre. Por mesa de comentaristas. Es otro movimiento personal que no iba a ejecutarlo, pero... Tengo al enterrador agotado, no. Lo siguiente, así que voy a entrar al ring. Ahí está. Un movimiento personal que me lo ha quitado. Remate para Bad News Barrett. Atención que puede haber aquí... Una sorpresa. No me voy a arriesgar más. Porque como me haga el remate posiblemente... Bueno... Tengo bastante vida, eh. No estoy mal, pero... Madre mía. Bad News Barrett. La guerra que me está dando. Bueno, por intentar primero el momento, oh my god. En las cuerdas. Ese lanzamiento que tiene el enterrador. Y por intentar... Luego... Uf. Uf, 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 uf. Cómo se complica esto. Vale. Cuén dedete ahora. Sí, señor. Vamos a ver si... Con este vacío le llevo... No, no llega al movimiento personal. Pero después de este leg drop... Ya no voy a tener más problema. Joder, y me lo ha quitado, tío. Vale, bien, 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 bien. Remate. Tengo remate. Me voy a tener que hacer otro tombstone. O sea, ya... Joder. Es que no voy a arriesgar más. Tiene un momento personal. La virgen. Joder, otro reversal. Es que... No hay forma, ¿eh? Madre mía, ¿qué? Cómo se me ha complicado el combate. Dos remates ya para Bad News Barrett. Busca la cuenta. Salgo bien. ¿No estaba tocando ahí las cuerdas, árbitro? Este árbitro me parece a mí que está un poco compradillo, ¿eh? Joder, cabeza naranja, ya. Vale, bien. Vale. Venga, remate cargado. Vamos allá. Bueno, en esa posición... Hace un tombstone. Lo deja más o menos en medio del ring. Y buscando la cuenta. Madre de Dios. Lo que me ha costado este combate. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que ya es un tombstone. Lo que me ha costado este combate. Se ha complicado mucho más de lo que pensaba. Gana el enterrador por pinfall. Vamos a ver si aparece Sina, ¿no? Esa aparición de Sina, ¿eh? Esa chulería. Bueno, se ha comido una buena llavecita. Por vacilarme. Pues con la victoria del Undertaker hemos terminado ya este SmackDown. Vamos a echar un vistazo a las noticias y a los rankings. A ver qué me dicen. Cartelito de SummerSlam. Ti, 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 ti. Cargando, cargando. Vale, ahí están los resultados. Vamos a ver. John Sina desafió a Undertaker fuera del ring. Dando pie a una confrontación entre dos de las mayores superstars de WWE. La competición entre tag teams empieza a caldearse con el enfrentamiento de Darian Neville y Daniel Ryan contra Ryback y Curtis Axe. No, si la verdad es que competición entre tag teams hemos tenido unos cuantos hoy. Bombazo. AJ Lee ha aparecido en el escenario insultando al roster de Divas y asegurando que ninguna Diva es capaz de vencerla por el WWE Divas Championship. Y The Miz y Demensando han ganado el WWE Tag Team Championship. Muy bien. Vale, esto ya es... De... De Raw. Vamos a echar un vistazo a los rankings. Y, bueno, la verdad es que estaba de aspirante el título Roman Reigns. Segundo aspirante Bray Wyatt. Y tercer aspirante Undertaker, pero... Parece que John Sina ha elegido ya. Y ha elegido al enterrador. Sí, en pan que ha subido un puesto. No sé muy bien por qué. Ah, bueno, ha bajado Bad News Barrett, claro, después de... De esa derrota que ha tenido ante el enterrador. Título de los Estados Unidos. Esto va a estar más emocionante. Mira, Jack Swagger ha subido. Un puesto. Dean Ambrose se queda ahí como tercero aspirante. Está Mark Henry también. Muy bien. Y el título de Tag. Ahí están capaces Miss Dow. Los hermanos. Están de aspirantes al título. Y segundo de aspirantes New Day. Tercero de aspirantes Jerry Show. Y cuarto de aspirantes Tyson, Kit y Cesaro. De todos modos, después del combate que ha habido hoy entre Miss Dow y Tyson, Kit y Cesaro. Creo que para el pay-per-view voy a poner como retadores a Kit y Cesaro, ¿eh? Creo que es bastante merecido. Y luego, bueno, el de Ivaxel que están ahí. Pobrecillos. Y en Divas, bueno, ha subido Brie Bella. Después de esa victoria de las Bella Twins. Se ha colocado como aspirante al título. Vamos a ver qué va a pasar ahí entre AJ Lee, Brie Bella, Paige. También supongo que querrá dar un poquito de guerra. Y, bueno, pues con esto hemos terminado ya el capítulo de hoy. Capítulo muy de tag. Capítulo larguito, la verdad. Estoy viendo ahora la hora. Y nada, chicos. Si os ha molado, ya sabéis, un like. Suscribiros. Y, como siempre, a todos vosotros. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado. Y... ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!